7.57, el médico del pueblo, el médico de los vecinos, señoras de casa, su pobreza no tiene solución, 7.57, el médico de confianza, el médico del pueblo, artritis, diabetes, imponencia, 7.57, el médico del pueblo. Mitad y mitad es suficiente. Dale una chinita a la negrita, échale vaigón al vaibaybón, cuando la negrita quiere bailar, vaibaybón viene a molestar, échale vaigón al vaibaybón. Échale vaigón, echa pa' afuera vaibaybón, echa pa' afuera vaibaybón, echa pa' afuera vaibaybón, echa pa' afuera vaibaybón. Cuando la negrita quiere bailar, vaibaybón viene a molestar, cuando la negrita quiere bailar, dale una chinita a la negrita, dale una chinita que quiere gozar. Dale una chinita a la negrita, dale una chinita que quiere fumar, echa pa' afuera vaibaybón, 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 echa pa' afuera vaibaybón. Dale una chinita a la negrita, dale una chinita que quiere fumar.